Nerea, cenar Ya voy Venga que se fría Que ahora voy Venga Nerea, cenar Estás en parada Que ya voy, que me acabas de avisar, tío ¿Cómo que te acabo de avisar? Pues que me... Ya me has avisado que ahora voy, mamá No seas pesada ¿Pesada no? Que estabas asombrada últimamente, eh Ahora voy, mamá Tío, puta Nerea, ¿qué? ¿Vas a cenar o no? Que ya voy, mamá Eres una pesada, tío Te he dicho que ahora voy Pues espérate, colega Espérate, siempre igual Siempre estás con lo mismo Eres una pesada, hostia puta Déjame en paz, tío La mierda, los porros No ves que te estás quedando tonta Mamá, que te calles la boca, tío Me estás tocando ya lo que no suena Hostia puta ¿Era cómo se lo diga tu padre? Pues díselo, tío Pues mira Ya voy, colega Eres más pesada, tío ¡Gracias! ¡Gracias!